que fue la postura que tuve yo el 29 de octubre de 2015 después de conocer el resultado de la primera vuelta de las elecciones. Digo esto porque, no sé para los que no lo saben, fui muy crítico en muchas cosas del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Pero quiero leer esto porque creo que aclara algunas cuestiones. ¿Por qué voy a votar al Frente para la Victoria en segunda vuelta? Porque no quiero que se indulte a los genocidas de la dictadura militar. Porque no quiero que se vuelva la jubilación privada. Porque no quiero que se corte la política latinoamericanista y de desarrollo de la patria grande. Porque no quiero que salgamos del Mercosur para ir a la Alianza del Pacífico, ni que salgamos de UNASUR y de la CELAC. Porque apoyo hace 56 años la Revolución Cubana y lo seguiré haciendo. La Revolución Bolivariana, la Plurinacional Boliviana y la Revolución Ciudadana en Ecuador. Porque no quiero que congelen las jubilaciones y salarios por dos años. Porque la base social del Frente para la Victoria está compuesta de trabajadores, al margen de sus dirigentes y representantes, y la de Cambiemos por Empresarios, Sociedad Rural y Multimedios y Multinacionales. Porque no quiero que se despidan un millón y medio de empleados públicos, como también Melconian pidió para engrosar el Ejército de Reserva. Porque los salarios deben fijarse en paritarias libres y no ser fijados por los empresarios. Porque no quiero que se termine la Asignación Universal por Hijo. Hay más, pero con esto es suficiente. ¿Esto significa que apoyo a Daniel Scioli? No. Porque también lo veo como un representante de la burguesía y posiblemente continúe con las políticas que repudio, como el apoyo a Chevron y al Fracking, a Monsanto, a Barry Gold, contra las que hay que seguir luchando. Pero estas políticas con Macri serían mucho peor. Por eso voto contra Macri. Algunos dirán que es posibilismo y otros optar por el mal menor. Creo que hay momentos en que es necesario hacerlo. Porque si no, no puede caerse en la concepción de cuanto peor mejor. Pensando que así las masas obreras se sublevarán contra la burguesía reaccionaria. Las veces que esto se dio, los sectores populares perdimos en toda la línea y nos costó 30.000 desaparecidos y varios militantes y varios miles de muertos de militantes populares y revolucionarios. Esto quiero que quede en claro, por eso lo leí, por lo que voy a introducir ahora en términos de cómo se manejan las cuestiones, especialmente del capitalismo y cómo funciona el capitalismo. El capitalismo tiene por lo menos cuatro funciones fundamentales o se basa en cuatro determinantes. La primera es la propiedad privada sobre los medios de producción. O sea, todo lo que se produce de bienes y servicios está basado en la propiedad privada. Y eso sigue siendo así acá, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. No es así en Cuba. Esas son las diferencias. La segunda característica fundamental es que los que producen, producen mercancías. O sea, producen bienes y servicios para vender, no para consumir ellos, sino para vender y recuperar el costo y la plusvalía que va inmersa dentro de esa mercancía, que es el valor que agregó el obrero con su trabajo vivo. La tercera cuestión es que la administración del plusproducto de lo que se produce la tiene el capitalista, no la tienen los trabajadores, la tiene el capitalista. O sea, que el capitalista es el que decide cómo se reparte, cómo se distribuye, etc. Y cuando hay un Estado capitalista, es el Estado capitalista el que determina cómo se distribuye. Y la cuarta cuestión es lo que se llama el hombre libre. O sea, libre del punto de vista de que puede transitar libremente y libre de bienes. No puede tener bienes, porque si tiene bienes no le vendería su fuerza de trabajo al capitalista para que éste pudiera producir. Bien, no quiero detenerme mucho en esto, quería hacer la aclaratoria para que luego veamos en cada experiencia que hay hasta dónde se ha llegado en la lucha anticapitalista o si estamos en un proceso que en realidad es antiimperialista. El desarrollo del capitalismo y sus modelos. El capitalismo empieza desarrollándose a partir de un modelo absolutamente liberal. Es que en lo que en la Argentina va de 1880 a 1930, que es el modelo llamado agroexportador. O sea, nosotros basamos toda nuestra riqueza y nuestro desarrollo a partir de lo que tenemos y lo más fácil y aquello en lo que somos competitivos frente al mundo. Cualquier similitud con el discurso que encuentren actualmente no es pura casualidad. Está finamente trabajado y si escuchan a algunos economistas que apoyan al macrismo van a escuchar que dicen hay que terminar con los últimos 70 años que no crecimos, qué sé yo. Yo en 1956 tenía 10 años y escuchaba un señor ministro de Economía de la Revolución Fusiladora llamado Álvaro Alzogaray que decía hay que volver al 3 de junio de 1943. ¿Qué fue el 3 de junio? No, mejor dicho, ¿qué fue el 4 de junio? El 4 de junio fue el golpe del Gou que dio inicio al peronismo. O sea, hay que terminar con todas las conquistas que se consiguieron a partir del peronismo. Yo quiero aclarar que no fui, no soy, ni seré peronista. Ahora, también tengo en claro que sin una parte del peronismo en un proceso de revolucionarización en la Argentina no hay proceso de transformación social porque el peronismo es el movimiento nacional antiimperialista que se ha forjado en la Argentina. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en claro. Por lo menos, los que vivimos la década del 60 y del 70 lo tenemos claro y lo vimos. Vimos como una juventud peronista se revolucionarizaba y planteaba el modelo cubano. Y eso para nosotros fue muy importante. Desgraciadamente, fuimos derrotados. El liberalismo lo que impone es el libre cambio absoluto, la libre disponibilidad de las mercancías, el intercambio por su valor, etcétera, etcétera. Pero el liberalismo entra en una contradicción en 1930. La tecnología se empieza a desarrollar y los capitales se empiezan a concentrar en capitales financieros. Y los bancos le prestaban a las empresas para que las empresas pudiesen comprar máquinas para renovar su tecnología. Y entonces se endeudaron con los bancos. Eso produjo una crisis de sobreproducción. La crisis del 30 fue una crisis de sobreproducción. Entonces, las empresas estaban llenas de mercancías que no podían vender porque los salarios eran muy bajos y la burguesía no quería aumentar los salarios. Y por otro lado, no podían recaudar para pagar a los bancos. Y los bancos no querían mercancía, querían plata. Es más, querían oro. Así como acá pasó con la convertibilidad entre dólar y peso en Estados Unidos, en 1932, cuando asume Roosevelt, que cambia la política económica por el llamado keynesianismo, o sea, la regulación de la economía por medio del Estado, porque si no, no salían de la crisis y se hundía. Y tenían un problema muy serio, que era que hacía 12 años, 12 años, 14 años, que existía un país llamado Unión Soviética. Y entonces había una competencia ideológica muy fuerte y Roosevelt, muchas veces lo dijo, yo no vengo porque lo acusaban de que él quería terminar con el capitalismo. Y él decía que él venía a salvar al capitalismo y que si para salvar al capitalismo tenía que ahorcar a varios capitalistas, especialmente a los banqueros, lo iba a hacer. Con lo cual queda claro que, y después lo vamos a ver más en concreto, el Estado de Bienestar no es más que una forma del capitalismo en donde la redistribución es mejor que en el capitalismo liberal. Eso es el Estado de Bienestar. ¿Por qué? Y porque esas cuatro características fundamentales que yo dije se siguen repitiendo en el Estado de Bienestar. Es cierto, la gente vive mejor, tiene derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el país sigue siendo capitalista y esto implica situaciones donde en algún momento las contradicciones del capitalismo van a arrastrar a una situación en que el Estado de Bienestar no puede resolver. Con lo cual, el Estado de Bienestar tiene dos alternativas. O se encamina a un cambio y transformación social profunda hacia el socialismo o vuelve al liberalismo. Y ustedes ven lo que está pasando y lo que está pasando en América Latina. ¿Qué significa el socialismo? El socialismo significa que se termina con la producción, que los medios de producción sean privados y pasan a ser del Estado o bajo control de los trabajadores. Sobre esto hay diversas formas porque ha habido diversos tipos también de modelos de socialismo. Después lo vamos a ver más adelante. La diferencia del socialismo en Cuba con la diferencia del socialismo en los países del Este. Yo estuve un año en la República Democrática Alemana, lo que se llamaba o se conocía como Alemania Oriental. Y puedo contar muchas experiencias de lo que eso era. Algunas voy a contar. Y el socialismo en Cuba. Pero en eso había una diferencia fundamental. En el socialismo en Cuba se le dio fundamental importancia al problema de la conciencia socialista, de la defensa de la dignidad, del antiimperialismo y de la soberanía nacional. Mientras que en los países del socialismo real lo que se priorizaba era la cuestión del bienestar social. O sea, si la gente vive mejor va a defender el socialismo. Como podemos ver, estaban equivocados. Y es claro, hoy el único país, para mí, el único país socialista que existe es Cuba. El resto, de una u otra forma, se fueron deformando. Algunos terminando siendo absolutamente capitalistas, otros tienen formas de capitalismo de Estado, con un poder hegemónico de un partido llamado Partido Comunista, como puede ser China. en menor medida, aunque es más cercano al socialismo el caso de Vietnam, igualmente, igualmente, tiene perfiles de inversión capitalista fundamentalmente extranjera. Con lo cual está claro que puede haber países antiimperialistas, no socialistas. Lo que no puede haber es países socialistas no antiimperialistas. Todo país socialista va a ser antiimperialista por una razón fundamental. La mayor parte de los teóricos del socialismo, tanto Marx y Engels como Lenin, dicen que no puede ser un país libre se oprime a otros países. Por lo tanto, en el socialismo no puede haber formas de dominación sobre otros países. Solo puede haber solidaridad. Y los cubanos la han ejercido y largamente. Ustedes saben, si quieren lo pueden buscar en YouTube, Fidel y Mandela, donde Nelson Mandela, todos escucho hasta la señora de los almuerzos alabar a Nelson Mandela, pero nunca dice que Nelson Mandela era comunista, que fue secretario general del Partido Comunista, que se instruyó militarmente en Argelia y que cuando volvió encaró la lucha armada en Sudáfrica para liberar al pueblo sudafricano. Y tampoco dicen, y está en esta película que yo les digo de Fidel y Mandela, donde Mandela dice Sudáfrica es libre y Namibia es libre y Angola es libre gracias a este hombre, Fidel Castro. Porque las tropas cubanas combatieron en Angola, combatieron en Namibia y combatieron en la frontera con Sudáfrica para terminar con el dominio imperial que había sobre Sudáfrica. Bien. Volvemos al estado de bienestar. El estado de bienestar es muy difícil que manteniendo sus características se pueda transformar en socialista. Tiene que quebrar la posesión de los medios de producción y esos medios de producción tienen que pasar al estado o tienen que pasar a ser controlados por cooperativas o por empresas bajo control obrero con auditoría estatal cuando el gobierno represente a todo el pueblo y se plantee el camino socialista. La segunda cuestión que tiene que ver con este con el socialismo es que se termina a ver vuelvo a repetir hay distintos modelos ¿sí? Pero en general se termina la propiedad como forma de alternativa de desarrollo. Por ejemplo en la República Democrática Alemana y creo que en Cuba yo en Cuba estuve solo dos, tres días ¿sí? Pero puede haber alguno que lo pueda decir la mayor parte de las casas son del Estado y el Estado las alquila a la gente. Hay algunas que quedan de propiedades anteriores. En la República Democrática Alemana se expropiaron después de la guerra y del nazismo se expropiaron todas las casas y eran todas casas del Estado y el Estado se las alquilaba a la gente. La gente lo único que podía tener sí se podía construir y el Estado le daba un crédito para que se construyera si quería una casa de fin de semana en los numerosos lagos que hay alrededor de Berlín. En la época en que yo estuve 1971-1972 cada 30 días venía un médico a revisar a todos los extranjeros para ver cómo estábamos cómo andábamos de salud y etc. Y yo hablaba mucho con un médico y este médico me decía no, porque yo gano muy bien gano 1800 marcos y mi señora trabaja en una fábrica de computadoras llamada Robotron y gana 1200 marcos 3000 marcos y nosotros alquilamos nos alquila el Estado nos alquila un departamento con luz gas todo incluido en el centro en el centro de Berlín por 180 marcos saquen la cuenta a su vez al mediodía comían en las fábricas por un marco y medio o dos marcos y desayunaban por un marco en general les quedaba plata y yo les decía bueno pero y entonces qué problema cuál es tu problema porque se quejaba y el problema es que tengo 25.000 marcos ahorrados y no sé qué hacer con ellos ¿sí? ¿por qué? y porque en el socialismo ni se paga ni se cobra interés porque el interés es una forma de redistribución de la plusvalía y por lo tanto no puede haber forma que redistribuya la plusvalía una y segunda porque él si hace eso ¿para qué quería? él quería hacer casas de esas de fin de semana y alquilarlas ¿no? eso está prohibido porque eso es volver al proceso de acumulación privado a pesar de eso en la República Democrática Alemana había pequeños y medianos comercios pero estaban controlados por el Estado y podían funcionar porque ahí hubo una situación parcial con las capas medias y esto es fundamental en términos de la Argentina ¿sí? ¿por qué? lo que podemos sacar como conclusión de América Latina aparte de esto el médico bueno después le dije yo y no sé qué hacer porque lo único que podía gastar era en consumir él tenía un coche Skoda checoslovaco y la mujer tenía un coche Travant que era de la República Democrática Alemana y tenía los 25.000 marco en el banco y no le pagaban interés y todo y lo que él compraba tampoco pagaba interés pero no podía invertir la inversión es un proceso de acumulación capitalista por lo tanto en el socialismo no puede haber ese proceso ese es uno de los grandes problemas que en un proceso de transición del capitalismo al socialismo sufren los sectores medios de la sociedad porque los sectores bajos de la sociedad o los trabajadores o etc ¿qué tienen para invertir? muchos no tienen no sé si ustedes tienen mucha plata para invertir pero este yo que tengo una buena jubilación no tengo plata para invertir y si tuviese que invertirla en algún momento un compañero le dijo mira tengo tanta plata que se yo no acosete una construite un un duple que se yo y lo alquilaste no yo no voy a hacer eso eso es redistribuir la plusvalía yo no le voy a cobrar alquiler a alguien prefiero me lo gasto me voy a me fui a España a Italia y me gasté la guita y chao eso era lo que yo le decía al médico muchachos gástese toda la guita puede ir desde la Unión Soviética se hace un viaje en el tren transiberiano y conoce un montón de cosas y vivían bien tenían una buena jubilación tenían garantizada la salud tenían garantizada la educación tenían garantizada el ingreso a la universidad con condiciones y tenían garantizado el trabajo bueno sin embargo como vimos a posteriori una parte importante no estaba conforme con eso por eso se cayó el muro aunque había condiciones particularizadas ahí porque eran un mismo pueblo alemán y es cierto que había familias de un lado y había familia del otro en este momento encuestas dicen que en la parte oriental el 45% de la gente quiere volver al sistema socialista ¿si? bien tarde tarde piaste bien ¿por qué suceden esas cosas? justamente por un problema de las correlaciones de fuerza y yo decía lo de las capas medias porque particularmente en América Latina uno puede dar ejemplo si uno habla del socialismo en América Latina donde se produjeron procesos revolucionarios en Cuba y en Nicaragua fundamentalmente la mayor parte de la población era campesina y con un alto grado de diferenciación de clase mientras que en los lugares donde se intentó el desarrollo pacífico hacia el socialismo fue en países donde había un amplio sector de capas medias ¿si? intelectuales comerciantes pequeños y medianos comerciantes etcétera etcétera yo estuve hasta el 4 de septiembre del 73 en Chile y vi lo que era eso y los sectores medios querían voltear a Allende con todo eran aliados de los momios o sea de los sectores conservadores más reaccionarios como el caso de Patria y Libertad ahora ¿por qué sucedió eso? ¿por qué sucedió que posiblemente el año 2015 en la Argentina gana Macri con el voto de los sectores medios cuando en el año 72 73 74 los sectores medios apoyaban un cambio y una transformación digamos revolucionaria en el país entonces yo creo que tenemos que tener muy presente el problema de los sectores medios y lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con eso si uno ve las manifestaciones en Venezuela miren yo me dedico a mirar la gente y uno mira las manifestaciones de la oposición en Venezuela y son todos rubios blanquitos etcétera hay algún negrito los que tiran piedra son negritos ellos sí porque ellos son los que matan en cambio había una manifestación del chavismo y son todos mulatos mestizos negros etcétera eso ya refleja una característica específica ahora que es lo que pasaba en Venezuela la mayor parte de los sectores medios de la sociedad hasta Chávez vivían del petróleo y vivían de sacarle el dinero a PDV al petróleo y a los sectores más pobres porque tenían casi el 80% de pobreza y de eso vivían los sectores medios Venezuela no producía nada yo estuve 5 días en el año 2009 en Venezuela en un encuentro de fábricas recuperadas y los compañeros me decían Venezuela no producía nada se importaban todo hasta los caramelos entonces este tipo de cuestiones tienen que ver con cómo se desarrollan los procesos de cambio y transformación del capitalismo al socialismo lo que se llama el proceso de transición y ahí vienen algunas cosas que quedarán como dudas piensenlas ustedes que es si para llegar del capitalismo al socialismo hay que pasar por una etapa antiimperialista de liberación nacional y de democracia popular existe no hay capitalismo con rostro humano hay capitalismo en tal caso hay un modelo de capitalismo el estado de bienestar que es un medio de redistribución pero ¿qué es lo que sucede? ese proceso de redistribución por distinto tipo de razones va haciendo que cada vez los capitalistas que producen vayan perdiendo ganancias hasta que llega un punto en que no quieren perder más y entonces se dan vuelta y tratan de resolver el problema por otros medios o sea o cambiando al gobierno que lleva con ese proceso y volviendo a un proceso neoliberal ¿sí? o directamente tratando de tumbarlo si es que ese proceso como es el caso de Venezuela se encamina firmemente hacia el socialismo veamos lo siguiente en Venezuela se expropiaron más de 800 empresas entre ellas algunas argentinas como Techin sin embargo y tengo que decirlo Cristina Fernández le pidió a Chávez que por favor le pagase 1800 millones de dólares a Roca por la expropiación de Techin en Venezuela y Chávez como necesitaba y aparte quería la unidad de la patria grande y necesitaba de Argentina y esto es cierto se los pagó yo quiero dejar esto en claro para que vean diferencias sobre las cuestiones ahora yo creo que la profundización del estado de bienestar no puede llevar a un proceso de socialismo en algún momento tiene que haber un quiebre donde se planteen las cuestiones centrales en términos de cambio del modelo de propiedad y ahí y ahí va a haber que enfrentarse con la burguesía la burguesía no va a ceder sus bienes y su poder por más democracia que haya no lo van a hacer está demostrado que no lo van a hacer por lo tanto es necesario que tengamos en cuenta este tipo de cuestiones o sea yo creo que en la Argentina hoy hay que formar coincido que hay que formar un amplio frente que vaya desde los sectores del nacionalismo popular revolucionario hasta la izquierda hay que ver hasta que izquierda yo me considero de izquierda aunque la palabra izquierda desgraciadamente está muy decantada últimamente quizás le va a decir que como dije alguna vez usted que es me preguntaron y yo dije yo soy un comunista sin partido porque del partido comunista al cual pertenecía lo mismo que a Sara nos echaron en el mismo momento así que este eso está está visto ahora ¿qué significa eso? y significa que el problema de última instancia es el proceso del socialismo es el proceso donde la clase trabajadora tenga el poder en forma directa y pueda manejar en definitiva la situación social que se viene esto plantea un problema hoy existe conciencia en el pueblo argentino para decidir construir o marchar hacia el socialismo si ustedes me preguntan a mí hoy yo les digo que no y yo tengo experiencias en lugares este bastante explícitos con respecto a la conciencia y desarrollo de la clase trabajadora en el caso de Sanón Fasimpat y sin embargo se ven cosas que desgraciadamente no demuestran el carácter socialista que los compañeros trabajadores de Sanón deberían tener esto lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a ellos en jornadas yo participo en toda la jornada ¿si? y entonces ¿eso por qué se produce? ¿es culpa de los trabajadores de Sanón? no, es culpa de un sistema de un sistema que está rodeando con una conciencia determinada que es la conciencia capitalista que se reproduce permanentemente en términos o de posibilidades o de consumo entonces si nosotros ponemos el consumo y no la conciencia en el centro del problema de transformación social estamos al horno porque el consumismo no resuelve el problema de la conciencia y la dignidad el pueblo cubano resistió el periodo especial sin la Unión Soviética sin petróleo teniendo 12 horas de luz vos quizás ¿dónde está? me podés corregir 12 horas de luz cada 24 horas y encima perdónenme la expresión se cagaban de hambre ¿y por qué no se dieron vuelta como en Alemania o como en la Unión Soviética o como en todos esos lugares? ¿por qué? porque sabían que lo que les venía después en términos de ceder ante el imperialismo iba a ser mucho peor que lo peor que ellos estaban pasando ahí y eso significa tener conciencia de lo que significa el desarrollo del socialismo frente al imperialismo o sea ellos eran antiimperialistas socialistas que luchaban por mantener lo poco que tenían y la dignidad nacional y yo creo que ese es el centro de la cuestión sobre lo que hay que estructurar el problema de la conciencia la conciencia antiimperialista y la conciencia de dignidad nacional no solo el consumo el prevalecer el consumo hizo que los países del este de Europa socialista se fuesen entonces yo creo que este análisis de los modelos tiene que ser tenido en cuenta y profundizado por supuesto hay que desarrollar vuelvo a repetir una amplia unión de todos los sectores donde todos seamos iguales y respetemos las posturas de los otros podamos avanzar podamos avanzar porque hoy hay una tarea fundamental que es parar al macrismo y después derrotarlo porque como dije en mi exhortación a votar a Scioli esto no es mejor esto es muchísimo peor y nos va a llevar a cualquier cosa es más yo hasta diría que si llega a perder las elecciones en una forma catastrófica el macrismo no sé que puede llegar a hacer con el Congreso ¿por qué? y porque es la primera vez que la derecha conservadora la derecha del 10 del 20 del 30 y ojo entremedio ojo ojo con el fraude patriótico ¿sí? porque ya lo hicieron durante toda la década del 30 así que no van a tener ningún problema en volver a hacerlo ¿sí? pero si no es así y pierden no sé qué es lo que pueden hacer es la primera vez que llevan por elecciones al gobierno no van a perder esta posibilidad para querer transformar en un sentido profundamente capitalista neoliberal y neoconservador a la Argentina por lo tanto mejor que dejemos pequeñas diferencias este y rencillas y nos unamos todos en contra del macrismo y después discutamos y después discutamos ¿cómo avanzamos hacia un proceso de transformación social socialista? va a haber muchos que se quedarán se querrán quedar en el estado de bienestar en el estado de situación de liberación nacional y no avanzar más allá y otros que queremos avanzar hacia una situación socialista donde los medios de producción pertenezcan al pueblo y a los trabajadores gracias